En defensa de todos los caballeros Dice que caballeros, eh Oye, nadie nos defiende los hombres de veras No salíamos a protestar No, la verdad que a veces Chicas, no, no hay que generalizar Hay hombres que sienten su portonal Hay hombres machistas Mísicos de carácter Pero vemos unos aquí como el maestro tranquilo Es un trabajador Que duerme temprano Esta canción es dedicada A el corazón Y la conciencia de las amigas Con mucho amor Música 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 ¡Suscríbete! ¡A ver! 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 ¡A ver!